La Universidad Politécnica Territorial del Estado de Yaracuy, Aristides de Justidad, pensando en el beneficio de los estudiantes, ha decidido profundizar la municipalización de la educación universitaria, acercando nuestra casa de estudio cada vez a ti, con varios espacios académicos cerca de tu comunidad. Ahora te toca a ti formar parte de nuestra casa de estudio. Te invitamos.